Música Música Des de la solinésia o qualsevol tipus d'activitat has vist com això s'ha desflatçat, i els pressupostos de l'Estat precisament. La nacional 340, les autovies, tots els carreters passen per fora dels pobles i ja quan abans passen per dins del poble o el poble anà creixent. Lo normal es adaptar este tipo de infraestructuras, como son las vías eléctricas, a los crecimientos de los municipios. No estamos demandando ninguna barbaridad. Hay una compañía, hay un gobierno. ¿De qué es la competencia? Podemos fijarnos de acuerdo, podemos sentarnos, podemos ver si hay una solución intermita entre tanto la administración central como la compañía. Seguramente, si la administración tampoco no presiona la compañía, la compañía no hará nada. Y si la administración puede hacerse cargo de eso, que es un tema de salud pública, entendemos que habría de hacerse. Veamos que se jugaran a pasar a la pilota a ver quién ha asumido la responsabilidad. Y portamos mucho tiempo así. Por eso queremos ponerse un poco en el focus político y que tengan que decir algo. Porque si no es en el silencio, va pasando el tiempo y no se llega a ningún tipo de solución. Nosotros hemos estado... Puedo hablar de la experiencia propia, personal. He estado concededor, he estado en la Fosilio, he estado en el gobernante, y la actitud siempre ha sido la misma, reivindicar con intentar cambiar las cosas. Obviamente, desde fuera siempre las cosas se mueven mucho más fáciles que desde dentro. Pero tienes la misma actitud y la misma voluntad para intentar cambiar las cosas. Así, a nivel autonómic también, en esta posición, está gobernando. Y seguramente, cosas que pensas que les harías en cuatro meses, tocará hacerlas en un año. Pero se están haciendo esas cosas. Y el momento que tú tienes un problema político, el político de Tor, sea un alcalde o sea un alcalde o sea un ministro, es cuando tendrá que agarrarlo seriosamente de las bañas y buscar la solución. Si no es una cosa que a ningú, fuera del municipio, a ningú le molesta, pues seguramente es más difícil de solucionarla. Sí, pues aquí llevamos muchos años con las líneas de alta tensión. En 2006 se construyeron estas viviendas y no se soterró ni se desvió estas líneas. Entonces, bueno, en contactos con el ayuntamiento se nos iba diciendo hasta que llegó ya un día que varios vecinos contactaron con la Asociación de Vecinos de Faura para pedirnos si podíamos mediar, hacer algo para que el proyecto de desviación de esta línea fuera adelante. El ayuntamiento trabaja con dos opciones. Una es porque en 2004 aquí se sacó una ordenanza municipal que impedía cualquier actuación o cualquier repotenciación en la línea. Para poder actuar sobre la línea, las empresas propietarias debían de o soterrarla primero o desviarla. Eso fue en el año 2004. Estamos en 2019 y la línea sigue aquí. Entonces, lo que nos dice el ayuntamiento es que ellos están esperando a que las empresas tengan necesidad de repotenciar esta línea, que de hecho parece ser que la quieren repotenciar, y entonces la desvíen por esa ordenanza municipal. Otra opción que va a dejar el ayuntamiento es cuando se venda todo el terreno municipal de Faura, entonces con ese dinero recaudado pagar el desvío de la línea. Lo que pasa es que nosotros vemos que las dos opciones del ayuntamiento requieren ya mucho tiempo. Llevamos desde el año 2006 viviendo aquí, estamos en 2019, y las dos soluciones se nos alargan muchísimo más. Las vemos incluso casi irreales. Por eso nosotros estamos intentando buscar otras vías de solución, explorar nuevos caminos que nos lleven a, en un tiempo razonable, poder vivir sin la radiación electromagnética que estamos padeciendo a diario. Bueno, pues yo prácticamente vine hace, va a ser un año, entonces me vendieron la vivienda, vi la problemática que ya tenía al principio esta vivienda, pero bueno, me prometieron desde la inmobiliaria y a través de uno, que al parecer decía que tenía unos convenios con el ayuntamiento, con la red eléctrica, y que iban a quitar estas torres y tal, que no había ningún problema. Entonces me vendieron, y con eso, pues automáticamente tenía buen precio la vivienda, y me compré la vivienda. Entonces, la cuestión es, claro, que a los pocos días veo que hay una plataforma que se está movilizando por el asunto de las torres de alta tensión. Entonces, claro, yo me voy y me pongo en contacto con Salva, que es su presidente, tal, pongo mi pancarta y veo la problemática, es que sí, que había una forma de quitar esas torres y un estudio programático de 2015 al 2020, pero que eso no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, ahí estamos, estamos en la lucha, y yo, ante todo, como ya le he dicho antes, es la cuestión de la salud pública. Es decir, sobre todo, yo tengo ahora mismo 62 años, yo no creo que a mí me vaya a afectar en plan cancerígeno, pero sí a los chavales que corren por este parque, que corre directamente todo el paseo a través y bajo las torres de alta tensión. Entonces, ahí estamos en la lucha, y yo prácticamente, mi dormitorio, igual que tal, lo tengo a 12 metros escasamente del cable de alta tensión. Bueno, aquí viene Iberdrola o viene la compañía eléctrica a medido, nos manda un estudio de que está por debajo de los niveles, pero bueno, nosotros realmente eso no nos lo creemos. Es decir, a mí tiene que venir una compañía aparte, que no tenga que ser de Iberdrola ni de Red Eléctrica, que realmente me haga unas mediciones de acuerdo a las que dice la organización de Europa, vamos. Y entonces, ahí estamos. Pero yo, ante todo, esto no es lógico, que unas torres de alta tensión estén dividiendo a un pueblo. ¡Gracias!